hola amigos aquí estamos de nuevo con esta nueva vídeo revier en este caso vamos a hablar de este fantástico sistema llamado lyon os veréis es una simil de la distribución conocida mx linux esta distribución el lyon os está ampliamente capacitada desde fábrica para jugar directamente es una gran gran distro muy liviana muy sólida con la solidez que le ofrece su hermana mx linux y basada en debian 10 recordar que así tendremos todas las últimísimas versiones de programas actualizados y que viene como os iba diciendo muy capacitada para jugar a todo tipo de juegos ese mito de que en linux no se puede jugar ya se acabó desde hace mucho tiempo como veis trae de fábrica a lutris y estrea aparte se le puede instalar el play a un linux y con eso convertirla en un todo y poderoso terreno para jugar y ahora pasemos con el proceso de instalación damos a f2 para cambiarle el idioma el instalador ya está en español y comenzamos se está cargando el sistema va muy rápido está como veis en el escritorio aparece el instalador y todas las enlaces a las páginas de ayuda y información de esta fantástica distro bueno pues nos comenta un poco de qué va la distribución y vamos a empezar a proceso de instalación como veis el instalador opta automáticamente por una instalación en todo el disco pero en esta ocasión vamos a hacer una partición vamos a crear lo primero una nueva tabla de particiones de este modo vamos a comenzar desde cero le damos a aplicar y ahora vamos a crear una partición nueva comenzaremos por la partición de boteo o boot le vamos a dar esta hay distintas opiniones como sólo va a estar ella en el disco le vamos a dar unos 350 megas pero si fuésemos a tener bastantes distros linux en nuestros discos recordar que hay discos hasta de varios terabytes pues lógicamente deberíamos aumentar el espacio a un mínimo de 500 megas para que no haya problemas luego de déficit de espacio la segunda partición que vamos a crear es la del sistema o partición root en este punto tenemos que decidir si vamos a tener instalado varios sistemas operativos en nuestro disco duro o solo este en este caso solo este con lo cual lo dejaríamos en una partición primaria si optásemos por tener varios sistemas en un mismo disco deberíamos de optar por una partición extendida para poder particionar el disco todas las veces que necesitemos lo veis tiene diversas opciones para darle formato al disco el por inercia ha escogido la más actual que sería extra 4 es la más lógica y le vamos a poner una etiqueta para que a la hora de repartir las distintas particiones durante la instalación no tengamos ninguna duda lo marcaré como root le hemos dejado 28 gigas si vais a instalar como os decía muchas aplicaciones es subirlo mínimo a 30 o 30 y tantos gigas y ahora vamos a por la a crear la partición de la carpeta homer veréis se lo voy a quitar un poquito o iré con un tacto porque lo que quede va a quedar para la partición de intercambio swaps normalmente esta partición suelen recomendar aproximadamente el doble de la partición de memoria ram que tengamos yo le he dado a la máquina virtual 2 gigas de memoria ram con lo cual con 3 gigas para las cosas estaría bien pero le voy a dar un poquito más para que no quede corta con lo cual tenemos ya montada nuestra partición homer recordar que seguiría en este caso en primaria partición o partición primaria y el resto del porcentaje del disco que nos queda vamos a crear una última partición que sería las swaps la protección de memoria de intercambio así que escogemos adecuadamente para que la vamos a querer tiene que estar por aquí linux swaps y le damos una etiqueta para que luego recordar que nos sea mucho más fácil a la hora de adjudicar cada partición en el sistema durante la instalación revisamos lo que hemos hecho los datos más o menos están correctos le damos a aplicar esperamos a que g parte haga su parte de trabajo nunca es mejor dicho tardará un poquito bueno en este caso ha cortado un poquito el vídeo y para que no se haga tan largo y parece ser que ya acabó y está acabando de definir las particiones tenemos la primera partición en faz 32 recordar que la de boteo tiene que ir en este formato tenemos las siguientes que están todas correctas de road de homer y la de intercambio de memoria en el sistema con lo cual cerramos ya g parte y ahora esperamos aplicar el instalador se auto cargue veis se acambulló ha detectado distintas particiones con lo cual nos dice que tenemos que decidir dónde instalar cada parte del sistema como veis está habilitado y le damos a siguiente bien nos está advirtiendo este error de que la partición de root no puede tener menos de 10 gigas él ha detectado unas particiones como la memoria swap que tiene menos con lo cual le damos a ok y vamos a empezar a seleccionar una una veis que fácil vamos primero veis está en formato extra 4 para formatearlos en ese sistema vamos primero a indicarles dónde colocar la partición del sistema root veis ahora vamos a indicarles dónde queremos nuestra home en este caso es sda3 siguiendo las etiquetas que hicimos previamente nos es mucho más fácil veis y ya tenemos adjudicado las cuatro particiones donde queremos que la instale también tenemos otras opciones como preservar en los datos después de un una actualización amplia del sistema en nuestra home le decimos que sí y también la opción de que cheque los bloques del disco para evitar algún error en el mismo y pueda solventarlo durante la instalación va a tardar más en este caso no sería necesario pero bueno le digo que sí nos advierte de que se va a gestionar los distintas particiones que ahorrará todo lo que hay en ellas le decimos que sí y comienza la instalación del sistema mx linux es la hermana mayor de lyon os en el que está basado y es tiene un instalador muy seguro también tenemos bastantes diferentes diferentes opciones de particionado tenemos el de la derecha para particionado cuando tenemos segundo en 10 instalado el del centro para la partición de determinados sistemas linux y el tradicional en formato mbr que es para anteriores a windows 7 por si tuviésemos instalado en un dual voz estos sistemas es bueno saber este dato es para colocar el grupo con lo cual desde aquí ya le podíamos hacer le damos a siguiente nos está pidiendo algunas nos está pidiendo algunos datos que le falta para completar la instalación vamos a seleccionar la zona horaria también configurar la zona del reloj tenemos dos opciones y dos formatos si queremos la opción local para cuando tenemos doble dual voz doble sistema para que uno de los dos no se atrase es recomendable ponerle la local y si no la automática vamos a generar la cuenta de usuario en este caso le pongo mi nombre ahora vamos a meter el password confirmamos el password está todo ok y ahora tendríamos la opción de meterle uno diferente de administrador o root bien y ahora tenemos también las siguientes opciones que es usar el mismo de administrador como de usuario el auto lobbying para que entre sin pedir el pasaporte y alguna otra opción más me está tirando un error me dice que no puedo tener un espacio en mi nombre de usuario con lo cual lo solventaré como siempre es un pequeño defecto de linux le pongo un guión bajo y le damos a siguiente no hay el menor problema él sigue con la instalación como os decía esta distribución es fantástica va muy fluida incluso en máquina virtual tiene un amplio soporte en mx linux de años ya de experiencia y está basada en debian 10 bueno pues con esto habría concluido la instalación le damos para que reinicie bello tapiz este de anubis en el menú de boteo está genial me gusta muchísimo se está cargando el sistema tarda muy poquito a la que preciosidad que preciosidad de el logotipo de inicio está genial está muy cuidada por lo que lo estoy estoy viendo por darle que maravilla que maravilla de gris de introducción vamos a entrar en la cuenta de usuario para generar la sesión lógicamente nos pide actualizar todas las carpetas al idioma actual que seleccione durante la instalación no importa se hace rapidísimo y como veis ya se cargó vamos a ver la cantidad de actualizaciones que hay unas cuantas 84 vamos a dejarlas que se actualicen convenientemente así disfrutaremos todos de el sistema debidamente actualizado no me importa perder un poquito más de tiempo para que veamos realmente cómo fluye está trabajando y después de instalada toda la actualización estamos de nuevo en la ventana de login tardó un ratito como los 89 minutos y vamos a entrar por primera vez en el sistema ahora y así como usuarios de pleno derecho y lo primero que nos llama la atención es estos hermosos iconos que hace referencia a las dos plataformas de juegos está genial como os decía es una distro fantástica capacitada para juegos pero que no desmerece tampoco el trabajo de día a día puesto que han sacado algunas aplicaciones más usuales que suelen venir en su hermana mx linux para hacerla más fluida como podría ser la su hidrofimática y si lanzamos una terminal vamos a poner nuestra queridísima herramienta neofe para que nos ofrezcan la información básica del sistema vemos que tiene un carnet no demasiado actual un 4.19 pero que está ampliamente capacitado y mejorado para la cuestión de juegos con lo cual es un gran logro y como veis me está consumiendo 533 megas de los 2 gigas y medio que le puse esta máquina virtual con lo cual siempre va un poquito más lanzada pero aún así aún así es una distro que la noto muy ligera es muy veloz recordad que si no os gusta la apariencia desde la herramienta de retoques podemos cambiarla completamente de colores no hay ningún problema lo que voy a hacer si es personalizar un poquito el panel superior no me gusta tan ancho voy a encogerle un poquito para que quede más estilizado lo veo demasiado grande para mi gusto personal así que jugaré un poquito con el control con vuestro permiso lo vamos a dejar un poquito más modelado mi modesta opinión era demasiado demasiado grande así creo que está mejor para mí bueno pues vamos a echarle un vistazo antes e ir inspeccionando esta fantástica distribución que como os decía no le falta un detalle como estáis viendo trae un montón de accesorios como veis trae incluso para hacer copias de seguridad del sistema y respaldo del sistema sin ningún problema este es un gran acierto para las distribuciones linux que se vaya incorporando tienen muchísimas herramientas de ajustes y configuración como os decía está basada en mx linux con lo cual está ya cuenta con un amplio soporte detrás de la cual se está alimentando en este momento lyon oeste este es el panel de herramientas y de control desde aquí podemos hacer copias de seguridad reparar el inicio retocar el sistema con esa fantástica herramienta formación rápida del sistema vamos a lanzarla como veis desde la terminal tenemos un montón de información veis driver audio el sistema la batería seguimos trasteando esta herramienta está genial está muy buena muy potente tenemos toda mano y seguimos revisando un poquito el sistema tiene herramientas de desarrollo en gráficos ha desaparecido y no lo trae incorporado está escrita con lo cual bueno está bien se puede poner todo lo que necesitemos después vamos a lanzar esta aplicación que trae por defecto de navegador brave un león para otro león en mozilla lo han quitado porque parece que últimamente es bastante pesado trae cubitor en clientes de correo thunder beat para juegos trae estas dos preinstaladas se puede instalar más y reproductor vlc para audio vídeo tenemos también en sistema una gran artillería de herramientas que parte gestor de paquete snap tip que aceptó de dimengil para hacer puntos de restauración del sistema vamos a lanzarlo a ver qué tal funciona como veis va muy fluido va genial y desde aquí podemos crear restaurar borrar examinar con distintas configuraciones cuenta con un asistente o sea que es facilísimo su uso es una gran herramienta y tenemos también acepto como se va diciendo vamos a lanzar el gestor de tareas como veis no está excesivamente excesivamente cargado es una distro que gracias a algunos reajustes muy bien hechos está mucho más liviana que su símil mxlinux está muy capacitada para jugar lo cual es de agradecer y también como os decía para el día a día no está nada mal como veis me está ocupando unos 576 megas de ram y está bastante fluida he de deciros también que hay muchos procesos de estarse de estar siendo virtualizada con lo cual posiblemente su costo en consumo sería incluso menor en la realidad y es una fantástica distro que viene muy bien muy bien dotada para los juegos y que los más jugones la van a saber esa es primera fondo y si hoy nos hiciese falta instalar paquetes de cualquier tipo tenemos aquí bastantes opciones tenemos el instalador de paquetes genérico de esta distro tenemos inapti tenemos el instalador de búsqueda de paquetes en línea vamos a abrir la aplicación de gestor de paquetes que trae como veis es el de mx linux por defecto desde aquí vienen desde repositorios populares o aplicaciones populares vienen muy bien catalogadas por apartados no hay ningún problema simplemente abrimos uno seleccionamos la aplicación que queramos le damos a instalar y así ya está como veis aquí viene libre office y soft marker últimamente me ha comentado que se está muchísimo más liviana y ligera que libre office en esta distribución con lo cual mucha gente por eso quizás sea el criterio de que no la hayan traído a instalada como algunas otras aplicaciones sin tampoco viene instalado bien en crita como os decía en este anteriormente tenemos también el repositorio estable de debian 10 desde aquí podemos encontrar todo tipo de aplicaciones que no sean necesarias vamos a ponerle a buscar y como veis tenemos y todas las herramientas y plugin que necesitemos tenemos los repositorios de tesis con este apartado tenemos que tener un poquito más de cuidado porque nos ofrece repositorios no de en plena garantía y tenemos los repositorios de prueba en este sí tenemos que tener muchísimo cuidado sobre todo si no somos muy expertos o nos gusta el riesgo ya que son repositorios que podrían causar en algún momento un problema determinado en la distribución y viene también con soporte para flap pad esta distro está genial en el formato flap pad si encontramos por ejemplo la ultimísima versión de jim y vamos a seguir viendo ahora vamos a ver el gestor de paquete synaptic por la mayoría de vosotros conocido lo vamos a lanzar simplemente veis otra manera muy práctica de instalar y rápida de instalar software en cualquier distribución linux prácticamente la mayoría y ahora está mediante la línea de comandos que me gustó mucho lo conozco de mx linux es muy sencillo nos pregunta si queremos hacer una actualización o no de la paquetería existente le voy a decir que no es la actualización un rato y nos da diferentes opciones para realizar podemos buscar paquetes buscar kernet actualizar el inicio de programa editar fuentes vamos a la primera a buscar paquetes le damos a enter y simplemente desde aquí me pulsaríamos y escribiríamos y le daríamos otra vez a enter bueno vamos a intentarlo una segunda vez vale ahora le damos a enter y nos muestra un que han aparecido un montón de referencias hacia esta paquetería con lo cual nos da distintas opciones marcar paquete para instalar instalar paquete ver 31 un resultado le vamos a decir que sí que quiere instalar si se dispara nos vuelve a preguntar necesitará toda esta paquetería para descargarla le digo que sí no hay ningún problema y así de fácil tenemos instalado y ahora simplemente le tenemos que indicar que quiero terminar que ya no nos interesa buscar ningún otro paquete en este momento le voy a dar a terminar y le voy a dar otra vez a enter para que salga bien ya se cerró en teoría ya está instalado y vamos a gráficos veis desde aquí ya está allí vamos a lanzar la versión del programa recordar que en formato flat path había en la ultimísima versión estoy seguro que en este formato es una versión anterior suele pasar hasta que llegue el nuevo repositorio a la distro y lo instale con la siguiente actualización no hay ningún problema además está en cuenta con el soporte de debian 10 y está basada en mx linux como decía con lo cual y yo que la uso ya desde hace varios meses a mx linux estoy viendo que se actualiza muy muy sistemáticamente esta es la página oficial del proyecto como veis desde aquí incluso nos da recomendaciones para instalar algunos juegos en la distro paso a paso veis podemos instalar este fantástico juego sin ningún problema para los más jugones y simplemente podríamos disfrutarlos desde esta fantástica distribución linux distribución linux para los que piensen que en linux no se puede jugar ya desde hace bastante tiempo si se puede también tenemos un montón de información sobre el proyecto de esta fantástica distribución bien amigos eso ha sido todo por hoy os animo muchísimo muchísimo a que probéis esta distribución es una recién llegada pero que viene pisando muy fuerte para los más jugadores y también para la vida cotidiana no le falta ningún recurso y que le auguro un gran futuro esperemos que sea así y aprovecho la ocasión para mandaros un cordial saludo amigos nos vemos